Ahora nos centramos ya probablemente en el Congreso, lo otro era más bien una formalidad, creo que es adecuado también hacer algo un poco más solemne para empezar. Yo, desde la empresa Sporthouse, como persona además que ha estado muy implicada en logística, en formación de este curso, cuanta contenidos, ponentes, etc., quiero transmitiros, es que sea no solo el agradecimiento, quiero transmitiros la admiración, porque sé esfuerzos, mi admiración por el esfuerzo que estáis haciendo muchos de venir, de desplazaros, de hacer también el curso, creo que es de, nosotros desde la empresa estamos mucho aprendidos, de que un curso novedoso, ¿vale?, en España, obviamente, ¿no?, que no hay una formación de este tipo, o un trabajo universitario con muchas horas, no sabéis si va a ser muy teórica o muy práctica, bueno, este Congreso creemos que sirva para marcar esas líneas, ¿no?, de lo que va a ser el propio Congreso y luego el curso, ¿no?, pero sí que queremos hacer una formación diferencial, entonces nosotros en la empresa Sporthouse estamos muy sorprendidos de la aceptación que ha tenido, de las ganas de aprender, compartir y os lo garantizo, para nosotros es un reto devolveros todo ese año, con eso. ...y aplaudimos todo el mundo, en cómo el West fue won, Metro-Golden-Mayer y Cinarama han traído a los grandes, notoriosos desperados como Charlie Gantt, portrayed by Eli Wallet, y Lee J. Cobb como el dauntless U.S. marshal que lo llevó, como King, portrayed by Richard Whitmore. ...y a él, en los colegios de la banda de los clave de la banda de los clave azules, ni a él, ni a él, ni a él, ni al enero, ni a él, ni a él, ni a él. Bueno, pues nada, con esto finalizar algo de imponencia, espero que os guste. Bueno, mirad, miréis qué distinción que he querido decir con... ¿Por qué nos ha puesto esto? ¿Habéis visto esta película? No. Bueno, es un clásico de la conquista del Oeste. Es una película que a mí me encanta, la he visto varias veces. Luego que se me ha escapado una cantidad de cosas que transmite la película que por eso la tengo que repetir. ¿Por qué os he puesto esto? Bueno, he puesto esto porque yo creo que en el mundo en el que ahora mismo estamos haciendo inmersión, teniendo en cuenta que realmente de esto hay poco hablado así, poco escrito así, poco interaccionado así, pues yo, mis sensaciones cuando, desde el momento en el que Spurco, y se puso conmigo, empezar a preguntar, a hablar, a observar, a gente por ejemplo como Miguel, que no tengo cerca, miraba así mis sensaciones de... ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí? Es la conquista del Oeste, ¿no? De esa época. Unos en tren, otros a caballo, las mujeres con la barca que se caen... En fin, como que cada uno con su lado, cada uno pegando tiros... ¡Uff! ¡Madre de Dios, tía! No todo vale. Entonces, yo un poco simplemente, desde las primeras imágenes, es para transmitiros eso. Yo creo que con estas iniciativas, si algo en común se puede poner, pero luego al final cada uno, pues entrenáis a vuestros equipos y marcáis, y sois vosotros mismos con vuestros chicos o chicas, ¿vale? Pero si hay algo que después de este congreso, si hay algo que durante el curso o después del curso, lo habíamos dicho, pues, se unifican ciertas ideas o se maneja por un camino adecuado, y luego al final, ¿por qué no vamos a empezar a ser los mejores también en el proceso de retaje de nuestros jugadores en el básico? Yo no sé si en España tenemos ese caché a nivel internacional. Tengo una idea. Yo sé que a nivel senior, a nivel junior... Sí. Tú preguntas y realmente dices, estoy en España. ¿Os acordáis cuando hablábamos de OSEA? Digo, no, no, no. Los entrenadores españoles estamos a un nivel top. Claro, todo esto no lo sé. Por eso mi primera sensación es, estamos en la conquista del Oeste, cada uno por su lado. Vale todo. Lo que hemos hablado, el ganar, el no sé qué, el no sé. Vale todo. Realmente creo que con todas estas iniciativas, si marcamos una serie de pautas y una serie de líneas, que puede ser que nos ayude y vosotros simplemente sois como apóstoles, los que estéis aquí y los que estéis haciendo el curso, pues yo creo que va a ser... O sea, no queremos una secta, desde luego. No queremos una secta. Pero sí que... Bueno, sí, un poco, sí, ¿no? No lo haría mal. Pero sí que queremos entrenadores que sepan por hacia dónde vayan. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hice... Y ahora os voy a preguntar... Porque yo quiero decir una cosa. De lo que voy a hablar. Si me pongo a teorizar, que algo voy a teorizar, muy poco, es un coñet. Es más, los que hayáis estudiado preparación física, sea algún médico, si habéis estudiado fisiología, sueléis gober, recordad lo que tenéis, y os habéis logrado y tal. No, claro que tocamos algo. ¿Vale? Yo no he puesto que entenderlo. ¿Vale? Pero necesito que interactuemos. Y os voy a decir por qué, por lo que... Mientras estaba escuchando, así te estaba diciendo. ¿No? Él creo que ha dicho, si no me equivoco... Eh... A veces, como entrenadores, queremos que el niño haga lo que... No. Pues yo aquí también, tío. O sea, yo voy a hablar. Vamos a comentar cosas. ¿Vale? Yo tengo ahí varios apuntes con la examen preparada. Y... Y se van a llevar varios ejemplos. Pero yo quiero saber de ti.